Hola amigos, yo soy Fersabala y aquí en mis manos tengo al Xiaomi 12 Pro. Mira, Xiaomi 12 Pro, el teléfono más tope de gama de Xiaomi, hasta antes que salga el Xiaomi 12S Ultra. Y vamos a hacer juntos el unboxing, por cierto. El unboxing sale primero en Instagram, así que si no me sigues en Instagram y quieres ver el video antes que aquí en YouTube, ve a seguirme en Instagram. Y no te voy a esperar más porque vamos a hacer también unas comparativas con el Xiaomi 12 normal. Así que empezamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video. Aquí estoy con la caja del Xiaomi 12 Pro. Ustedes lo pueden ver, Xiaomi 12 Pro. Y el sonido es por Harman Kardon. Este teléfono tiene conectividad 5G, no se puede esperar menos del tope de gama de Xiaomi, Xiaomi 12 Pro. Cuando tenemos teléfonos así vale ver la caja por los cuatro lados. Y vamos a ver qué descripción nos dice aquí en la parte inferior. Xiaomi 12, el color que me está viniendo es el color purple, o sea el lila, el moradito. Y nos viene con la versión de 8 GB de RAM y 256 de ROM. Aquí hay algo bastante interesante ya que cuenta con una certificación de Hi-Res Audio. Así que tiene certificación de Hi-Res. Y vamos a escucharlo si es que realmente ese certificado le da un plus al sonido de este teléfono. Aquí chicos el teléfono que tengo es el Xiaomi 12 normal, así a secas. Y este es el Xiaomi 12 Pro. Vamos a ver también una pequeña comparación en tamaño. Ya que externamente eso es lo único que lo diferencia. Vamos a sacar esta cajita. Uy, vamos a quitarlo así. Uy, excelente. Xiaomi. Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso que te venga así. Una descripción bien minimalista. Vamos a quitar también esto de por aquí. Y aquí nos va a venir la cajita con los manuales. Y aquí nos viene que está diseñado por Xiaomi. Vamos a abrir. Aquí por lo general nos vienen los manuales. Aquí también nos viene la llavecita. Voy a quitar la llavecita y dejarla por aquí porque luego me olvido de abrir para poder ver si es que viene con una tarjeta SIM, dos tarjetas de SIM. Y si nos viene el almacenamiento externo o no. Por aquí dentro vamos a ver que nos viene la papelería. ¿Qué es lo que nos viene aquí? Nosotros podemos ver. Es la tarjeta de la garantía. Ponemos a un costado. ¿Qué más nos viene? Aquí nos viene la Safety Information. Una información básica del dispositivo. Y finalmente nos viene el Quick Start Guide. Que es una guía rápida de iniciación del teléfono. Aquí también lo vamos a dejar a un costado. Y si nos viene case, recuerden y miren aquí nos viene case. Xiaomi no nos puede dejar sin el case. Aquí está el case. Es un case de estos que ya estamos acostumbrados que nos vienen cuando abrimos un teléfono para proteger el celular tan pronto como lo tengamos en mano. Porque recuerden, nunca compramos el case antes de comprar el celular. Y muy bien, ya no nos viene nada más. Entonces vamos a cerrar esta cajita. Ya hemos dejado vacía. Y la ponemos a un costado. Por aquí. Y aquí ya nos viene el teléfono. Vamos a quitarlo porque aquí es un poquito incómodo. Y miren, aquí está el teléfono. Es la misma sensación que nos da el Xiaomi 12 normal. Pero ahora en una versión más grande. Recuerden también que las cámaras. En las cámaras viene una muy buena mejora. Ya que este teléfono tiene 50, 50, 50. 50 en la cámara principal. 50 en la cámara gran angular. Y 50 en la cámara telefoto. La cámara principal es el sensor de Sony. El IMX707. Mientras que la gran angular es un sensor de Samsung. El S5KJN1. Y el último sensor que tenemos es el sensor de telefoto. Ahí está. Vamos a ponerlo al lado del Xiaomi 12 normal. Y este es el tamaño. Esta es la diferencia de tamaño, chicos. Ustedes lo pueden ver. Realmente el Xiaomi 12 Pro es más grande que el Xiaomi 12 normal. Aquí lo voy a poner uno sobre otro. Y ustedes pueden ver que el Xiaomi 12 Pro es más grande. Ahí ustedes lo pueden ver en tamaño. Es más grande. En grosor son prácticamente iguales. Ahí ustedes lo pueden ver en grosor. Prácticamente iguales. No hay ningún problema. El diseño por la parte superior es el mismo. Como ustedes pueden ver. Harman Kardon al centro. El altavoz aquí en el lado izquierdo de la pantalla. Y el sensor infrarrojo. Por los costados vamos a encontrar lo mismo. Botón de volumen arriba. Volumen abajo. Bloqueo. Desbloqueo. Y no es lector de huella. Recuerden que el lector de huella viene en la pantalla. Por la parte de abajo. Uy, aquí sí cambia, chicos. Aquí sí cambia. Mientras que el Xiaomi 12 normal tiene la bandejita de la tarjeta al lado derecho nuestro. Y el altavoz al lado izquierdo. El Xiaomi 12 Pro hace lo opuesto. Qué interesante, chicos. Ya que, vamos a ver. El altavoz lo tengo en este lado. Y aquí el altavoz lo tengo abajo. Qué interesante. Por esta parte el altavoz en la parte superior. Y por este lado el altavoz en la parte inferior. Un poco interesante ya que cuando vamos a jugar quizás vamos a tapar un poco el altavoz de la parte de abajo. Ese es el diseño que el Xiaomi nos está dando. Así está. Muy bien. Lo vamos a prender este teléfono. El Xiaomi 12 Pro. Vamos a iniciarlo. Lo vamos a poner ahí. Prender. Y lo vamos a dejar aquí al costado. Y el Xiaomi 12 normal aquí a su costado. Por cierto, antes que me olvide vamos a quitar también la bandejita para ver si es que nos viene con memoria ampliable o no. Y lo sacamos. Aquí está. No tiene ampliación. Solo tiene para dos SIM. Aquí podemos ver SIM 2 y por aquí SIM 1. No tiene nada más. No tiene ampliación de memoria. Nos vamos a quedar con la que compremos. 256. Creo que es suficiente. Y 8 GB de RAM. También hay una versión de 12 GB de RAM. Pero creo que aquí a Perú no ha llegado. Aquí están los dos hermanitos. Xiaomi 12. Xiaomi 12 Pro. Vamos a ver qué más viene aquí en la cajita. Quitamos esta protección. Y la ponemos por aquí. Y aquí vamos a encontrar el cable chicos. Aquí está el cable. Es un cable grueso ya que nos permite resistir esta velocidad de carga que ya vamos a hablar. Aquí está. USB tipo A a USB tipo C. Muy bien. Excelente. Y ahora vamos a quitar el adaptador. Como ustedes lo pueden ver. Creo que desde ahí ya se logra ver bastante bien. 120 W de carga. Esto es enorme. 120 W de carga. Creo que vamos a poder cargar el teléfono en unos 18, 20 minutos. Máximo 22 minutos. Vamos a tener el teléfono de 0 a 100 completamente cargado. Aquí está 120 W. Pesa bastante. Este cargador pesa más que el Xiaomi 12 normal. Y pesa casi igual que el Xiaomi 12 Pro. Por cierto. El peso de este dispositivo es de 205 gramos. Es de 205 gramos. Así que no es sumamente ligero. Recuerden que el procesador que viene en este teléfono es el Snapdragon 8 generación 1. El cual nos da en este dispositivo una puntuación en Antutu de 912,548. Este teléfono es hermoso chicos. Y una de las cosas que me gusta más es que las huellas no se quedan marcadas aquí en el espaldar del teléfono. Y muy bien. Ya configuramos el teléfono. Este es el Xiaomi 12 normal. Aquí está. Y este es el Xiaomi 12 Pro. He puesto prácticamente el mismo wallpaper y la misma configuración de íconos. Ahí ustedes lo pueden ver. Este es el pequeño. Y vamos a probar ahora la velocidad de lector de huella. Bloqueamos y vamos a desbloquear. Es bastante rápido. Vamos a hacer una comparación con el Xiaomi 12 normal. Vamos a poner las huellas ahí. Y desbloquean prácticamente iguales ya que tienen la misma configuración. Y además tienen el procesador más poderoso del mercado. Una de las cosas que me parece un poco incómodo, que creo que va a ser hasta acostumbrarme. Es donde se encuentra ubicado el lector de huella. Aquí se encuentra bastante accesible, casi al pie del teléfono como ustedes lo pueden ver. Mientras que en el Xiaomi 12 Pro, aquí lo vamos a ver ahora. Se encuentra prácticamente al centro. No se encuentra aquí abajo, sino se encuentra un poco más arriba. Pero solo va a ser cuestión de acostumbrarse, ya que por la velocidad no hay ningún problema. Y podemos hablar un poquito acerca de la pantalla. La pantalla de este teléfono es de 6.77 pulgadas. Es AMOLED Full HD+. Una resolución de aspecto de 20 novenos. Recuerde que tiene Hi-Res Audio y también tiene Dolby Atmos. Tiene cuatro altavoces. Tiene dos altavoces en la parte superior y dos altavoces en la parte inferior. Además que cuenta con dos micrófonos. Un micrófono por la parte superior y un micrófono por la parte inferior. Recuerden que el procesador es el Snapdragon 8 Generación 1. Es un octa-core construido en 4 nanómetros con una frecuencia de reloj de 3 GHz. Además que viene con la GPU Ladreno 730. La memoria RAM es de 8 GB. Lo último del mercado, LPDDR5. Y el almacenamiento es UFS 3.1. Así que este teléfono va a volar literalmente. Y como ustedes han podido ver, también el lector de huella es el lector de huella en la pantalla. Y que va bastante rápido. Ahí está. Incluso tiene una animación. Una carga súper poderosa. Y miren la calidad de gráficos. Aquí está. Voy a ingresar a los gráficos para que podamos ver. Por defecto sale en media, pero lo puedo poner por supuesto en muy alta. La calidad de sombras también en alta. La resolución en alta. La calidad de efectos también lo voy a poner en alta. Y así vamos a ir ahora al juego. Estoy completamente seguro que lo puede correr sin ningún problema. Miren la calidad. No se lajea absolutamente nada. Está buenísimo. Vamos aquí a jugar un poquito para que ustedes puedan ver la calidad de gráficos de este teléfono. No tiene ningún problema. No tiene ningún inconveniente. Miren, se ve bastante bien. Aquí podemos ver qué tal va el juego. No tiene ningún lag. Miren, lo he abierto y no tiene absolutamente nada de lag. Está funcionando perfectamente sin ningún problema. Ahí ustedes pueden ver. Wow, está buenísimo. De verdad, los gráficos se ven bastante bien. Le he puesto todo en alta. Lo único que me ha faltado mover es la cantidad de fotogramas. Creo que lo dejé en 30. Se puede mover incluso a 60. Y este teléfono no tendría que sufrir absolutamente nada. Vamos a salir ahora sí del juego. Ya que este no es un review, no es una prueba de juegos. Sin embargo, ahí hemos podido ver en el Genshin Impact que no tiene ningún problema en correrlo. En los gráficos más altos no hay lag. Lo mueve como si fuese una aplicación de red social. Y este fue el unboxing del Xiaomi 12 Pro. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí al costado o aquí abajo. Déjame un comentario qué es lo que quieres saber de este teléfono o de estos teléfonos. Y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fer Zavala. Bye, bye.